Música Desde muy pequeña, de que yo lo veía a él, en que yo lo ayudaba, yo empecé primeramente con él a eso de reconstrucción de los canales, a fabricar esos canales, a colocarme el canal en el hombro y llevármelo con él, al lado de él. En sí, en sí, yo lo vi a él y siempre quise ser como él, siempre quise ser como mi papá. Música Música Siempre nos llamó la atención, la curiosidad, veíamos a mi papá de día trabajar con radiadores, de noche, ojalatería, hacer canales, tubos y todo eso sí, pero desde pequeña siempre hemos estado detrás de él. Música Venido de pueblo en pueblo, trabajando de calle en calle, mi papá nos introdujo el conocimiento que traía, pues va, en cosas de ojalatería, empezó con hacer regaderas, todo lo que se trabajaba en ojalatería antes, va, pero le capté dos cosas, ojalatería y radiadores. Música Es algo sorprendente hasta para mí también, porque son mujeres, algo que no es normal, que trabajen en un taller de radiadores, pero le digo, de la misma enseñanza que yo recibí, trato de darles a ellos. Música Siempre he escuchado eso de que se dice lo que es de Juan, Pedro no lo viene, porque yo aquí he recibido algunas críticas y también he recibido buenos comentarios de la gente, porque muchos creen que porque soy mujer, no voy a ser capaz de trabajar en un taller o ser algo que un hombre hace. Y, pero, eso me ha hecho como que seguir más adelante, esos malos comentarios que la gente dice, que ala, y será que se mira fea, se mira mal, eso ha hecho a que yo crezca día con día en mi trabajo, porque lo que un hombre puede hacer, una mujer también lo puede hacer, lo que una mujer hace, un hombre también lo puede hacer. O sea que no podemos decir, bueno, ese es de mujer y que la mujer lo haga, y ese es del hombre, que el hombre lo haga, porque no sabemos el conocimiento que el niño desde muy pequeño trae. Música Para mí, nuestro trabajo es un gran orgullo. No me avergüenzo de ponerme pantalón, de ponerme una playera y de tirarme abajo de un carro, de sacar un radiador, de estar llena de grasa. No, no me avergüenzo de eso. Y hay personas de que nos han dado muchas felicitaciones, muchos consejos, de que sigan adelante. Hemos logrado mucho a través de esto. Música Yo me alegro mucho porque, a pesar de que son mujeres, me tienen ese respeto y desde muy niñas, pues estaban conmigo. Llamaba yo y venían corriendo y hacíanos eso. En el día estaban conmigo. Y nunca, nunca dije yo, Patogas, váyanse para adentro, no, déjenme, no. Los dejé ahí, que vieran y todo eso. Y quizá eso fueron captándolos. De este trabajito salió nuestro estudio, tanto de mis hermanas, de la más grande hasta la más pequeña. Y también, gracias a él y con este trabajo que él tiene, que yo estoy haciendo ahorita, tengo un nivel académico también. Los padres son la base de nuestra vida. Que no podemos encontrar en un amigo o en una amiga lo que en el hogar tenemos, que son nuestros padres. Yo no me puedo quejar en decir, bueno, pero si mi papá nunca está. Mi papá viene tarde, mi papá no nos da tiempo, porque no es ese. Mi papá trata la manera de estar siempre con nosotras. De siempre aconsejarnos, de decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, la verdad, ha sido un gran padre, el mejor padre. Seguir el ejemplo de él, porque para mí él es un papá increíble. Porque para mí él es el que me ha inculcado cosas grandes en mi vida. Y siempre he dicho a cualquier persona que me ha preguntado lo mismo. De que yo ahora estoy soltera y si algún día me llegue a casar, yo siempre voy a seguir trabajando en eso. Y yo a él cuando lo miraba en Cado y no había quien estar ahí con él, yo siempre dije voy a ser como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!